Resulta que hace un tiempo descubrí que hay una casa de apuestas en Inglaterra en la que uno puede apostar por quién va a ser el próximo James Bond. Y es algo muy raro, ellos también apuestan en cosas de política, en otras cosas de televisión, en cine, etc. Yo no recomiendo apostar, pero pues si ustedes quieren hacerlo es problema de ustedes. La vaina es que esta página la bloquearon por mucho tiempo en Colombia, porque sí. Lo mismo que también bloquean páginas de otros países y también sabemos de nuestros vecinos en Venezuela, gente en Cuba, gente en lugares que no tienen acceso a las páginas porque las bloquean. ¿Saben cómo pueden desbloquear estas cosas? Con una VPN. Por eso desde Estúpido.ner nosotros recomendamos que usen NorthVPN. Ustedes entran a northvpn.com.stupido, VPN es de pequeña P-N, northvpn.com.stupido y se pueden suscribir con un precio muy especial gracias a la gente de NordVPN. Además, si compran un paquete de varios años, les dan varios meses gratis. Entonces ya saben, si quieren liberarse de asuntos de seguridad, si quieren mejorar también la seguridad de su conexión, si quieren ver contenidos de streaming solo en algunos países o si quieren apostar por quién va a ser el próximo James Bond, usen NordVPN. Ya saben, nordvpn.com.stupido. Bueno, amigos, recuerden que este 17 de diciembre, o sea, en 17 días, 16 días, vamos a tener nuestro final de temporada de Estúpido.ner con regalos, rifas y un espectáculo. Un espectáculo, los espectáculos que vemos Diego, Boris o yo luego, borrachos, ya nos representan. Estúpido.ner, la corporación, sus patrocinadores ni sus aliados. Exacto. El show termina cuando yo diga adiós, estúpidos, nerd, y ahí los otros espectáculos son apócrifos. Y de hecho, de ahí en adelante nos quedamos sin contrato hasta cuando nos vuelvan a renovar para la otra temporada porque toca esperar a ver qué dice el productor. Quedamos como agentes libres, ahí queda el dato para otros podcasts. Random. Ahí está, quedan como agentes libres. De repente se las pueden llevar para su casa. O sea, no sé, eso ya no es problema de Estúpido.ner. Lo importante es que el 17 de diciembre tenemos nuestro final de temporada. Encadenados en un sótano, pero me dijeron que eso era un podcast. Ah, no, tienen que regresarlos al día siguiente. Vaya dos. Así sea con jabón chiquito. Lo importante es que el 17 de diciembre vamos a tener nuestro final de temporada hablando de Amelie y que pueden encontrar sus entradas en estúpido.ner.com en slash boletas. Y si son Patreon, tienen el 50% de descuento y pueden encontrar sus boletas en la publicación que está en patreon.com slash estúpido.ner. Nos vemos el 17 de diciembre. Oye, hermano, ¿dices Estúpido Nerd? Estúpido Nerd. Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd. Un podcast sobre series, películas, el intercambio equivalente y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como la ciencia. Ciencia, eso, ciencia. Como la ciencia. Otras cosas ñoñas como la alquimia. La sonora del 21. Otras cosas ñoñas como los nazis. Otras cosas ñoñas como apoyar a los fachos. Otras cosas ñoñas como el genocidio. Otras cosas ñoñas como decir, bueno, sí, él es nazi, pero nos cae bien. Otras cosas ñoñas como trabajar para los perros del estado, del ejército. Porque hoy vamos a hablar de la serie que nos hace pensar que hubo nazis buenos. Full Metal Alchemist Brotherhood. Full Metal Alchemist. Y como siempre, estamos con Diego Arguello. Y con el alquimista de trapo, Boris. ¡Me gusta, me gusta! ¡Holi! ¿Qué hacen? Me gusta, me gusta. Así saludaría al alquimista de trapo, es verdad. Obviamente, obviamente. Yo soy el homúnculo primigenio. El homúnculo primíparo. El homúnculo primíparo, me gusta más. Yo soy el homúnculo primíparo. Recuerden que Diego y el alquimista de trapo son arroba alefrito y arroba sepureo. O en Twitter, yo soy arroba juandapo. Y si quieren escribirnos o mandarnos mensajes o ver nuestras redes sociales, pueden encontrarlas en estupidoner.com slash contacto. También recuerden que tenemos un Patreon. Si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, en el que encontrarán episodios exclusivos. Y también el descuento del 50% para las boletas de nuestro final de temporada. Dicho todo esto, ¿cuál es la ficha técnica de Full Metal Alchemist? Full Metal Alchemist. Sí, señor, ficha técnica. Pero, para hablar de ella, tenemos que viajar al año 2001. En las radios del mundo sonaba It Wasn't Me, de Shaggy. Y La Bomba, de Azul Azul. Marica, qué gran año. La Domesticación del Perro Niña seguía su curso. Y una mangaka, ella se llama Hiromu Arakawa. Increíble. Emotional Damage. Emotional Damage. Veía como su manga, que originalmente se llama Haganeno Renkin Jutsushi. Uh, aprendí a decirlo. Se publicaba por primera vez en la revista Montelichonin Gangan. De la nada, de inmediato se volvió uno de los favoritos del público. De hecho, es, creo yo, el manga más grande que ha dado esa revista, porque todos los grandes salen en Shonen Jump. En fin. Dos años después de que se lanzó el manga, se hizo una primera adaptación en anime, que es Full Metal Alchemist. Pero recibió críticas bastante negativas, en especial de los fans, porque cambiaron muchísimas cosas del manga en la segunda mitad. Resulta que el anime alcanzó al manga, la publicación del manga. Entonces, a lo Game of Thrones, dijeron, pues inventémonos de aquí en adelante la historia, porque la mangaka no ha terminado la historia original. Entonces, cambiaron muchas cosas, metieron personajes nuevos, metieron lugares reales. Hablan de Alemania, hablan de la Segunda Guerra, quitan otros personajes. Es muy raro, pero de todas maneras no es malo. Sin embargo, pues a los fans acérrimos dijeron, no, esta mierda no es. Además de esta versión en anime, Full Metal Alchemist tiene dos películas animadas, tiene tres películas live action. Dos de ellas están en Netflix, no las vean, intenté verla y me pareció terrible, se ve muy raro. Hay seis novelas ligeras, tiene dos audiodramas, es decir, radionovelas y varios videojuegos. Y, pues, después de todo esto, en 2009 dijeron, bueno, ya que se terminó de publicar el manga, por fin, en 2008 se terminó, dijeron, vamos a hacer una nueva versión del anime, va a ser más fiel al manga esta vez, y de ahí nace Full Metal Alchemist Brotherhood. No tiene que ver nada con el otro anime, se pueden ver de forma independiente, sin ningún problema. Y, pues, también tiene algunos cambios chiquiticos para la versión en televisión, pero todos contaron con la bendición de Arakawa, entonces no fue tan grave. Esta segunda versión, todo el mundo la amó, está en las listas de, prácticamente todas las listas de los mejores animes de la historia. Y de las cosas que hablaban es que es de estos animes que tienen un final y que dejaron en paz a la historia, que no tuvieron que alargarla para vender más, un Dragon Ball, que no tiene relleno, Naruto, y que los oas no son necesarios de ver para entender ni para cerrar la historia. Evangelion. Entonces, pues, el público amó esta vaina y, pues, tanta es el fandom y tanta es la buena crítica que está en el top 16 de los mejores programas de televisión de toda la historia de IMDb. Es el primer anime en la lista y es el tercer programa animado. Y, fíjate, les doy este dato. En el número 8 está Avatar, la leyenda de Aang, ya hablamos de él. En el 14 está Rick and Morty, ya hablamos de esa serie. Más adelante, en el puesto 24, está Arkane. Vamos a hablar ahora de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Solo nos faltaría, para completar el top 5 de las mejores series animadas según IMDb, hablar de Batman, la serie animada. Ese es el número 21. Ahí les dejo ese dato. Bueno, bueno. Don Diego, ¿cuáles son los Full Tropes Alchemists? Bueno, Full Tropes Alchemists. Tengo varios, porque hay muchísimos en esta serie. No solo porque sea de 60 y punta de capítulos. 64. Uno ya me tocó tacharlo porque me caí en cuenta que es un spoiler el hijo de puta, pero pues van los otros. El primero, y es como de las cosas más importantes de toda la serie, es el tropo Karma Chameleon. O equivalencia de intercambio, como le dicen acá, pero eso es más aburrido. Entonces, es Karma. Lo que se da, se devuelve. Para recibir algo se tiene que dar algo con el mismo valor, etc. Y es algo que se aplica en esta serie, tanto para cómo funciona el sistema mágico, como para la narrativa de la historia, lo cual es bastante cool. Está el tropo del botón de furia, que es algo que siempre que pasa, siempre alguien se va a amputar. Y es cuando le dicen a Edward que es bajito. Entonces, ese es el botón de furia de Edward. Eres una gallina, McFly. Exactamente. Tenemos el tropo Ohana. Ohana significa familia. Obviamente está el tropo Ohana, sin el concepto de familia y los hermanos Enric, esto no tendría ningún sentido. Tenemos uno de nuestros tropos favoritos, que es el tropo Aqab. En este caso, es más hacia el ejército que hacia los policías, pero... Es que todos son unos hijueputas, vaya, vaya. Tenemos el tropo del niño creepy. Este personaje que es un niño, pero que es muy creepy. Tenemos el tropo de los siete pecados capitales. Como en muchas otras cosas, se usa el concepto de los siete pecados capitales para representar cosas en esta... Aquí son personajes literales, igual que... Los siete manitos, los siete principios de la economía blanca. Exactamente. Los siete errores de Duque. Así. Tenemos el tropo de... Me toca traducirlos en la cabeza. De combustible para pesadillas, ¿sí? Hay varias, varias escenas y momentos que a uno se le quedan bien grabada en la cabeza. Y... O para pesadillas o para pegarse una deprimida a la hijueputa. Pero tiene momentos fuertes que lo dejan a uno marcado y que se vuelven muy famosos. Tanto que además, no solo son gasolina para pesadillas, sino también gasolina para memes. Tenemos el tropo de... El nombre físico. Y es como... Ah, te ves así. Entonces así te llamas Scar. Así te llamas Full Metal Algevist. Así te... Etcétera. No, ese era todo. El nombre obvio. Es el nombre obvio. El más no se llama... El título, es el título. No, es Scar si era el nombre. Scar si era el nombre. No, señor. Él se puso ese nombre. Él se puso ese nombre. A él le pusieron ese nombre, amigo. Pero lo asumió. Lo asumió y él mismo lo dijo. Pero bueno... Sí, tenemos el tropo de Occidente versus Oriente. Especialmente por la guerra. Lo cual nos lleva al último tropo que les traigo el día de hoy. Que es un tropo al cual le puso el nombre Fallout. Y es War. War never changes. La guerra nunca cambia. Y es como toda esta idea de que la guerra es una gonorrea. Y es una gonorrea. Y todo lo que pasa con la guerra es una gonorrea. Y pues hay otro montón más. Pero digamos que esos fueron los que... Como los más relevantes y los que más me llamaron la atención. Pero pues... Nada. Hay un chorrion más. Gracias, Diego Arguello. Michael, no nos hagas a Carlos de su miseria. Todo bien. Ok. Esa fue la ficha técnica y los tropos. Y después de la siguiente cortenilla vienen todos los spoilers de... Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Ammonia 4 litros. Quienja no ichi. Hamao Kruz. Secai 1.5kg. Llega y aida, oleva me y te quita. Llega 800g. Nando mojada a la misma etapa. Llega 250g. Hamao Kruz. Hamao Kruz. Hamao Kruz. Kruz. Hamao Kruz. Kruz. Hamao Kruz. Hamao Kruz. Hamao Kruz. Hamao Kruz. Hamao Kruz. Hamao Kruz. Full Metal Alchemist nos cuenta la historia del Tercer Reich. Aquí estamos en una nación militar, dictatorial, en la que existe un Führer y el Führer es alabado y seguido por las masas sin pensar más allá El Führer ordena masacres, manda a matar etnias que no son la de él, sobre todo gente morena, gente que no se ve como él, rubios menemistas Y también es la historia de los hermanos Elric, un par de niños alemanes, digo, un par de niños amestricianos, quienes para conseguir lo que buscan se unen al ejército nazi Edward y Alphonse Elric son dos niños a quienes su padre Van Hohenheim abandona y a quienes se le muere la mamá Ellos empiezan a estudiar alquimia con su maestra, la señora no ve ningún problema en enseñarle a dos niños desamparados El arte que practica más de medio, pues se practica con normalidad, pero lo que ella no sabía es que ellos querían hacer los bailes prohibidos Los pasos prohibidos Y van y hacen una transmutación humana que es intentar traer a alguien de la muerte Y eso es un no-no Y eso es un no-no-no corazón Ellos al hacer eso se enfrentan a la verdad, a Dios, al más allá, a lo que sea, quienes les cobra el precio Edward pierde una pierna y Alphonse lo pierde todo, cuerpo, alma y todo Edward dice como, no, no, médica, no puedo quedar sin papá, sin mamá y sin hermano Entonces sacrifica su brazo, vuelve a ver a la verdad para recuperar al menos el alma de su hermano A quien pone en la armadura Ellos se unen al ejército porque ser alquimista nacional daba unos beneficios como un sueldo Un reloj para saber la hora y acceso a la biblioteca Aparentemente Bueno, hay contactos con el ejército quienes se pueden mover libremente por aquí Pueden pasar por muchos lados, tienen mucha autoridad Tienen como el nivel de un mayor, creo que es que dicen Ellos quieren recuperar sus cuerpos y para eso tienen que ver cómo funcionan las leyes de la transmutación Y qué pueden hacer para lograr su cometido Y se dan cuenta que tienen que encontrar la piedra filosofal La piedra filosofal permite hacer transmutaciones saltándose el intercambio equivalente Descubren que se hace con almas Y entonces no quieren usarlas Porque pues está mal Y también descubren que hay otro tipo de alquimia La Guaidan que viene de China Y de repente por ahí se puede Se puede Pueden encontrar otra respuesta Realmente El país está hecho como un gran círculo de transmutación Por el homúnculo primigenio Quien quiere hacer una piedra filosofal gigante de 50 millones de personas Para volverse Dios Y tener pues el conocimiento y ser un ser perfecto El man lo logra Pero todo era una trampa de Hohenheim Para quitarle su poder divino Y al final Eduard lo detiene A traques A traques A traques limpio Lo matan Y él decide hacerle una última transmutación Para regresar con el cuerpo de su hermano Y el propio Casi Casi Porque la pierna la dejó La pierna la dejó Pues no la alcanzó a pagar Pero pues trajo casi todo lo que quería Dio su puerta a la verdad Lo cual quiere decir que ya lo puede utilizar Todos felices Todos contentos Yo quiero empezar hablando de Amestris Cuando yo vi Full Metal Alchemist La normal Era como Ah sí pues son Es gente Son militares Es un estado Que controla el ejército Todo bien No vi La referencia directa Que eran putos nazis Y que la serie Todo el tiempo está diciendo Bueno Hay nazis buenos Los nazis buenos Fueron actores Activos en un puto genocidio Que no se nos olvide Que Roy Mustang E incluso el capitán Armstrong Y Hawkeye Y Hawkeye Armstrong que se fue de la pelea Estuvo ahí Y Hughes Que era el amigo de Y Hughes Y todos los buenos Todos los policías buenos Son hijos de putas Genocidas Sí O sea La única que se salva Es la hermana Armstrong Porque ya no estuvo en el conflicto Que ya estaba en el norte No me No se salva Porque estaba en el partido Nazi Sí Sí No 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 Y pensar que Aunque ella no estuvo En esa guerra También la cantidad de gente Que ya mata al final En central Los soldados de Briggs Matan a un Jurgo de gente La hijueputa Ametralladora En la escalera Eso es una Escabechina Y son órdenes De ella Y sí Ella Que igual Que igual es distinto Porque ahí está Matando Ejército Y no Civiles Pero que también era Hay una distinción Ella manda a matar A la gente De Rusia Como se llame aquí No me importa Sistemáticamente Sí, sí, sí Ruso que ver Ruso que quiero ver Yo lo digo Yo lo digo es por El final El final no es tanto eso Pero sí se dice Y se deja muy claro Que ella Ella incluso Putea al hermano Por Por haberse arrepentido Y haberse ido Cuando está En esa masacre O sea No, ella Cero inocente Ah, sí Pero pues digo Solo hacer la distinción De que O sea Entre lo que pasó En central Y Ejército anterior Anteriores Anteriores Es distinto Sí Es un país de mierda Es un país fundado En sangre Yo creo que ya Van a haber tiroteos En los colegios A toda hora Amestris Es una Gonorrea De país Es una Gonorrea Que se mete A donde se le da la gana Hacer lo que se le da la gana Y no importa Y ellos son el centro Del universo Tanto que solo al final De la serie Nos muestran Que el mundo se expande Más allá de De China Y ya Porque ellos son el centro Del universo Y simplemente Necesitamos ir allá Pues vamos Y quién nos va a decir Sí Ok, Gonorreas Entonces sí Es bien nazi Gringo Es Es una crítica Armamentista Y me gusta Pero No solo nazi También Japón hizo lo mismo Con China Y con Corea Estados Unidos Lo hace a toda hora Israel Lo hace con Palestina Sí, sí O sea Es un comentario Antimilitarista Y antifascista Fuerte Sí Sí, sí, sí Lo que digo Que es nazi Es porque Porque el generalísimo Sí, no, no Es literalmente El Führer Es que tiene Sí, tiene literalmente Toda, además La simbología Es muy similar En muchas cosas Los uniformes Son muy nazis Sí, son muy húbos También Son húbos Puntos para Full Metal Puntos para Full Metal Alchemist Que los uniformes De hombre y mujer O sea, son sin género Sí Sí, sí Ahora tengo que revisar Es que los uniformes De mujeres tengan bolsillos Es importante Uy, sí ¿Dónde no? Porque hace poco Por maricadas de la vida Descubrí en YouTube Que el uniforme De la Marina De Estados Unidos Para mujer No tiene bolsillos El de hombre sí Y el uniforme sí Igual Pero el de ellas No tiene bolsillos Porque, fuck you Y ya Wow Qué gonorrea Pero sí A M3 País de mierda Sí Además que está fundado Literal O sea, digamos que Obviamente Toda esta idea De raza superior Y todo eso Pero es que Lo que más me gusta Y me gusta mucho Como lo trata la serie Es que, claro Está toda la idea De la raza superior Pero además Detrás de eso Está toda la idea Claro, hay una raza superior Que son No los humanos Somos nosotros Los homúnculos Que somos muy pocos Y ustedes me importan Un culo Es como Coger esta idea Y llevarla Hasta su Coger la idea Y estirarla Hasta un punto Estirarla lógicamente Bajo la misma lógica De la idea Hasta un punto En el que se vea Lo absurdo que es Sí Son literales en decir Los otros No son humanos Es propaganda fascista 101 Sí Sí Eso es Eso es lo primero Lo segundo Y esto puede 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 abrir Viejas heridas Y es que creo que El plan del malo Es tonto ¿Cuál plan? Sí Pero los homúnculos Se me hacen Muy flojos En esta versión nueva Yo sé que es la de la autora Pero se me hacen más flojos Yo no me vi completa La versión anterior Entonces Si me pueden contar La diferencia La primera diferencia Es que ellos no son creados Por el padre Sino por otro personaje Que se llama Dante No Los homúnculos Son revividos Por Dante Pero en la versión original Los homúnculos Nacen de una transmutación humana Mal hecha Ah sí Entonces uno de los homúnculos Es la mamá De los hermanos Elric Sí Que Dante va Y los O sea Esa mierda Ella la ordena Es como que uno Transmuta a un humano Y esa mierda Nace un homúnculo Pero es como Un rompecabezas Desarmado Y Dante llega Y lo arma Pero no Pero son como Semi humanos Y semi Eso me parece chévere La consecuencia De la transmutación humana Me parece más tesa Aquí Lujuria No tiene lujuria El único que Gula si tiene gula Orgullo Digamos que tiene orgullo E ira tiene ira Pero pereza Es un man que solo dice Tengo pereza Es como Sí, sí Los homúnculos Ingrid es como Tengo mucha ambición Sí Los homúnculos Son medio tontos Pero tengan en cuenta Que ellos también fueron En parte experimentos ¿No? Que ellos fueron Haciéndose Y pues el primero fue Fue el niño macabro este Que fueron haciendo cosas Y fueron puliendo Y haciendo cositas En el camino Sí pero Van Hohenheim Le dice al homúnculo Primigenio como ¿Por qué se deshizo De estas características Humanas Poniéndolas en los homúnculos? O sea Ellos sí son representaciones De esto que el man Considera malo Y no lo son Entonces eso Eso es Pues yo los vi Como villanos secundarios Y me gustaron A mí en general Me gustaron bastante Los siete Incluso Los siete de Tuluá Los siete de Tuluá Es como si Es grande Es lento Y pues cuando tiene Que muerse rápido Se mueve rápido Y la pelea con El prisionero lindo Lindo me gusta Gula es un personaje Tontísimo Pero me gusta También el poder Gula me gusta En general Porque Gula siempre Tiene hambre Y es como Ok Toda su motivación De Gula Es tener hambre Y querer comer Y eso me parece Que eso está bien Sí Curioso que Ira No es tan furioso O sea Es más furioso Pride No ni siquiera El alquimista De fuegos Es más furioso A ese le como más Que a Uf Mustang Es un lago No re Sí porque Bradley Furioso no era El man Peleaba Pero el man Era chill Entonces Ira No no El man era furioso Como en rápido y furioso Sí Pero en general Sí yo sé Es posible que La sustentación De ellos no sea tan buena Y que los hayan Derrotado de una forma Tan disímil Y como tan Tan rara Pero a mí me parecen Una putería Los personajes A mí me gustan Mucho esos siete Homúnculos Me parecen una chimba Sí a mí A mí la verdad Sí me gustaron Y sí me parece Que representan Sus pecados Sin que necesariamente Eso los defina a todos Que eso también Me parece chévere En ese sentido Por ejemplo Por más que Gula Me parece muy cool Me parece más Bo Que otros Que tienen Su pecado Digamos Sin que lo defina Totalmente Por ejemplo Yo defiendo Lujuria Lujuria Lo que hacía Era infiltrarse En el mundo humano Por medio De levantarse manes Lo hace literalmente Con uno de los manes De Mustang Que no lo muestren Todo el tiempo Es otra cosa Pero si dicen Que eso está pasando Y que ella lo hace Eso no lo dicen Pero eso pasa Eso pasa Salvo porque Si lo dicen Y pasa Pero pues pasa Está ahí Está ahí Orgullo La tiene clara A mí me parece Que furia A mí me parece Que furia Si es furioso Que no lo esté Todo el tiempo Es otra cosa Pero cuando se la volaban Ninguno de los otros Humúnculos Estaba así Emputado Ninguno de los otros No frenaba Incluso ante sus aliados ¿Cuál era El que era Como el bicho De muchas almas El grandote Ese era Grit Ese era Envidia 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 Me parece Más Más furioso Que Ira Si Mucho más Muchísimo más Porque el marico Se emputaba A toda hora Y sacaba Su cuerpo gigante Y era todo Mal parido Y se iba a las manos De cambio Bradley Era más chill Y claro Y si estamos hablando Que es una debilidad Humana No deberían Poderse contener Así es O sea Esto me parece Clave Esto me parece Clave En la definición Del homúnculo Que tiene En la conversación De la serie Es que Este man Se deshizo De esto Porque lo veía Como algo malo Y entonces El pecado capital De la ira No es Nunca enojarse O controlar la ira Es Una ira desbocada Es una gula desbocada Este tipo de cosas Desbocadas Y eso no lo tenía Ira Mientras que Envidia Si tenía Envidia desbocada Y Ira Y ira Y orgullo Y cayó Por ser orgulloso Y creído Es como Perfecto Si Si pero Ahí Y pues Me dirán Si no están de acuerdo Pero pues es que El Führer era distinto Porque él es un homúnculo Que si creció Tuvo un crecimiento Completamente distinto Al de los otros homúnculos El si cambió Y tuvo experiencias humanas Que los demás no tenían Y algo que si se vio Es que Muchos de los problemas De los homúnculos Y por ende De padre Es La envidia A la experiencia humana Y a crecer Y a cambiar Bueno Es así El Führer es el único Que si El único homúnculo Que si experimentó eso Por eso es que a mi me suena Que el si pudiera Controlarlo Hasta cuando Justo Que es chistoso Que el man Aprendió muchas cosas humanas Y le valieron Forro Porque el man Pues incluso lo muestran Con envidia Que el hijo puta De verdad Tenía envidia A los humanos Y al final Cuando mueres Como un hijo de puta Humano Me está diciendo Lo que yo siento Y resulta que si Si los envidio Por ser humanos Y se muere La lagartija Horrorosa esa En cambio Bradley Aprendió La experiencia humana Pero el man Le importaba Una mierda A la esposa Le importaba Una mierda Al hijo Le importaba Una mierda A todo O sea Aprendió Pero aprendieron Mal los otros La esposa Si le importaba Le importaba Una mierda La mandó Matar El man No la mandó Matar Pero si le importaba La mierda Porque el dijo Pero tu esposa La escogiste Tú como Si si Como un perrito Si Como una mascota No dije Ok Y lo siento Y lo siento Si esto es paila Pero para un humúnculo Esa es una muestra De cariño grande Hacia un humano No porque el lo dice El lo dice De forma despectiva El lo dice De forma despectiva El no dice como Claro que yo la quiero Como mi pequeño Quecherrito No el dice como Si yo la quiero Como un hijo de puta Perro de mierda Bueno entonces Cambié perro Por un sofá Que compré Pero en que momento Lo dice Y a quien se lo dice Porque tampoco Es un momento En el que le dijera Como aquí tengo Que ser súper honesto No pero Pero en la serie Nunca estamos jugando A esto No 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 Pero lo que voy ¿Por qué va a decir Si oigan Tienen toda la razón Ella es una debilidad Mía Úsenla ¿En qué sentido Tiene decirle eso Al enemigo? Porque está hablando Ahí con los enemigos No está hablando Con otros homúnculos Pero con otros enemigos También dice Como marica Estoy herido Yo envejecí Es como No diga su debilidad Sapo Que el mal mismo Diga también Como esta arma No lo hace usar Tan buen militar No es Tan estratega No es Como para decirle Al máximo rival Al frente Que lo va a matar Hay maricas Que yo no sé Pelear con cuchillos Solo con espadas Es como Chito Bo Bo marica Para ustedes Usted es el mejor Peleador con cuchillos Del mundo De todas maneras Eso es cuestión del anime El anime siempre Es muy explícito En las cosas Y todo lo que ellos piensan Lo dicen en voz alta Y es como Lelo En muchos casos Más allá de eso Los homúnculos Son una chimba A mí me parecen Muy divertidos Y como mueren Me parece cool Porque las peleas Con ellos Son jodidas Son muy jodidas En serio La pelea contra pereza Me parece una putería Parece una putería Porque son los dos Armstrong Marica No pueden más Y cuando llega El otro Armstrong Que nunca supimos Que era tan fuerte El esposo De la sensei El otro Armstrong El otro meme Sí que ahí es el meme De ellos dos Dándose la mano Es muy bueno Me pareció una chimba Marica Esto es una chimba La muerte de lujuria También me pareció una chimba La de lujuria Creo que la de lujuria Fue la que más me O sea Fue el primer homúnculo Que murió Sí Y sobre todo Esa muerte a mí me sirvió Fue para ver Qué tipo de monstruo Es Mustang Marica Mustang es una gonorrea Que es Pero mire Antes de hablar de Mustang Antes de hablar de Mustang Yo no estoy diciendo Que los homúnculos No sean personajes tesos A mí me encantan Como personajes Lo que estoy diciendo Es que En la historia Me parecen lelos Sí puede ser Como personajes Son chimba Pero en la historia A veces siento que son lelos Y Y el plan De abrir la puerta Del cielo Se me hace Quizás no es malo Pero se me hace como Esto ya se ha visto O sea como Mi relación con este Con esto Es que esto fue un cliché Es que el plan del malo Ya lo sentí como cliché Y Yo lo sentí Evangelionoso También Sí Y que se levanta este man Todo gigante Es como Y al final Todos lo aplauden Bueno al final Todos lo abuchean Pero Pero fue como Ah Este Este man Se puso a pensar En todo este plan Basic bitch Pero entonces Ahí lo que es similar Es la ejecución No el plan Ni la intención No no O sea el plan De volverse Dios La criatura perfecta Del ser superior Sí por eso digo Eso no es Evangelion No 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 Es más por el Solo visualmente Visualmente es muy Evangelion Estoy de acuerdo Pero pues Digamos que Es como Pero esto tiene sentido Y el autor No ha tenido que cambiarlo Tres veces Porque se arrepiente Sí 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 Obvio Tiene sentido Porque pues Tiene una representación Simbólica Coherente A diferencia de Evangelion Más allá del final Yo me dejé llevar Por la historia Y sí Me parecía como Me voy a volver Dios Y además Que muestran al final Que el bicho Podía matar gente Y comenzar a absorber Poder para su piedra So No tenía que hacer el círculo Simplemente tenía que ir Barrio por barrio Matando gente Y conseguía poder A lo Cell Cell iba Chuzando gente Y absorbiéndola Y haciéndose fuerte Chill Ahí sí Ahí sí No estoy de acuerdo Bueno Pero Ahí sí no estoy de acuerdo Ese podía ir matando Uno por uno No No Obviamente que no Él necesitaba matar 50 millones de personas Se ponía en ese plan Pues no iba a tener El apoyo de todo el ejército No iba a tener apoyo De todos estos Y pues se le iban a venir encima Y él sabía que estaba Oppenheimer Ahí Pues Eh O sea López Jaime No hubiera funcionado López Jaime Y pues No hubiera funcionado Tampoco Sí O sea Sí Pero Pero Ok Yo quedé Yo quedé contento Con el anime O sea Esto no quiero que se malinterprete Quedé contento Pero sí sentí al final Y la pelea Y como Como le desarman todo Y ver de todos modos Alguien que se cree más Como Un puta que está pasando Eso me parece chévere Como que el man triunfa Pero Que en su triunfo Estuviera el plan De estos Eso me pareció chévere Lo que me parece tanto Es como Sus razones Sí Es muy Jafar Jafar quería ser el El más fuerte Todos pa' qué Because Pero es que Este no quería ser el más fuerte Quería ser un dios Men Pero Pero él quería ser un dios Porque él quería era Tener más conocimiento Y sentirse realmente libre O sea No estoy diciendo Que el fin no fuera el mismo El final fue el mismo Jafar Sí claro Jafar todo el tiempo Estaba diciendo Yo lo que necesito Es conocimiento Y ser libre Esa era su intención Todo el tiempo ¿Se acuerda cuántas veces Le dijo eso a Yago Y Yago Ay ya marica Jafar no más La lora parece usted No No Eso no pasa Jafar es villano Disney Y ya A mí no me parece Que es un villano Disney Es simplemente En serio Un coso Que no es humano Tratando de decir ¿Por qué putas Estoy creado acá? ¿Por qué existo? Necesito saber más Y ser realmente libre Porque además Él sí tiene muy claro Su complejo De falta de libertad Por el hecho De haber sido creado En una botella Y nunca lograr Dejar de sentir De sentirse atrapado Porque de una botella Pasó a un cuerpo Y sentir lo mismo Y también sentir luego Que estaba metido En este confín Porque igual había una cosa De la que no podía pasar Que López Jaime Llegó y le dijo Ah este es su límite De aquí no puede pasar Ah listo No pero ese límite Era de Era de Pride Sí 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 exacto Pero es el mismo concepto Una parte suya también Es todo el tiempo Todo el tiempo Estamos hablando Aquí está el límite Aquí está el límite Y es algo que usted Nunca va a entender Y no logra entender Entonces el man Siempre quiere entender más Siempre necesita entender más Y la única forma Que él dice para esto Es necesito Subir mi nivel de conciencia A un lugar Donde en serio pueda entender Y lo que me pareció Más teso Es que el man Llegó a ese nivel De ascender Tener a Dios al frente Poder cogerlo a puños E igual no haber entendido Un culo Y por eso no poder Soportar todo eso A diferencia Bueno Él no pudo soportar Todo eso Porque le dañaron La piedra filosofal Sí 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 O sea que hubiera podido Hubiera podido Pero sí Y es algo que Dejan muy claro Él no entendió La verdad A diferencia De Edward Ajá Sí De Edward Alfonso De todos En general Exacto Pero digamos que el momento Que a Edward Es a quien se lo dicen Directamente Es como Ah marico usted Entendió la verdad Sí coincido Creo que sí Compro Compro Que dice Diego Y si esto lo hubieran Exprimido Lo de Dragon Ball Hubiera existido Un Full Metal Alchemist Fijo este man Seguiría buscando Más y más y más Poder porque Nunca lo va a lograr Ahí es donde Esto se hubiera ido A la puta mierda Exacto Vale Compro el argumento De Diego Sí 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 Bueno sí pero Igual no sé O sea lo compro Compro las razones De Diego Sí 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 Por eso le digo Que entiendo Entiendo que la ejecución Pueda sentirse Clichezuda En ese sentido Que usted lo dice Lo que yo estoy defendiendo Es que me parece Que este man Tiene razones Mucho más de peso Y significativas Que las de un villano Genérico Soy malo Porque soy el mal Y ya Es a lo que voy Full metal alchemist Ahora sí hablemos de Nuestro nazi favorito Roy Mustang Uy que bueno Marrea Hueón Ese personaje me encanta Pero es un piroazo De un nivel Muy alto de piroismo Sí además que yo siento Que eso aplica Yo siento que eso aplica Para el 80% De los personajes De esta serie No hay unos Que no son tan pirodos Y a las manos Me voy por Armstrong Todos los que están Del ejército Son los pirodos Sí 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 Armstrong es el que tiene 10 gramos menos de pirodes Exacto Sigue siendo un piro Es a lo que voy Pero sí Mustang Es Jue puta Qué miedo Marica Mustang es muy teso Primero tiene un poder Exageradamente overkill El man tiene un poder Muy cerdo A mí hay algo Que me gusta Del poder tan cerdo Que tiene él Y es que Yo no había visto Tanto anime Como para saber Si esto ya lo Movieron este truco Y es como Cuando el man pelea No hay nada que hacer Sí no O sea Está el homúnculo Es como Mira papi Mira Mira Chasqueando Y aplaudiendo Que te voy O sea Te voy reventando Y uno siempre lo ve a él Ganando Pocas veces se ve Él perdiendo Porque su poder No es suficiente Y necesita ganar más poder Es como Bueno me mojé Eso Es que eso me parece cool Que el super poder de él También tiene una super debilidad Muy mal parida Sí O sea El man en Bogotá Sería un inútil Porque aquí Yo había toda Ah sí Aquí él no funciona No funciona Pero sí El hijueputa da miedo El hijueputa da miedo Y me encanta La transformación El huevón es muy inteligente además Pero el man también Se deja llevar muy fácil Por Por sentimientos muy básicos El man Con el asesinato de Huge El man se le volvió Este un tema Y Hijueputa Era mencionárselo Y el man ya estaba De una forma muy mal parida Ya estaba muy arriba Eh Da miedo el cabrón Y además que la transmutación De él es como Oxígeno A cambio de fuego No necesita gran cosa Es como Da miedo Y cuando lo muestran Al final El man ya enloquecido Cascándole a A envidia A envy Es como Maricada Da miedo Este man En un momento Yo pensé Este man Realmente todo el tiempo Fue el villano Y la pelea final Va a ser Contra Mustang Porque Este man Le podía dar En la jeta A Bradley Estoy seguro Y Ese man No lo puede parar Nadie Y después El hijueputa Ve la puerta Y puede hacer Transmutación Sin círculo Que gonorrea O sea Se acabó esta mierda Este man Es el villano Es el Bowser Final Y bueno Resulta que no Pero Que miedo Y que chima Y es muy curioso Además que lo nerfean Que lo nerfean Al final Cuando igual Ya no se necesita Nerfear Pero igual lo nerfean Solo como para Y lo dejamos Mansito Para que funcione Después Y el mundo No tenga que tenerle miedo Todo el tiempo Entonces si Está ciego ahora Pero igual Pero igual va a volver a ver Igual Bradley Lo chévere del Fullmetal Es que no queda ese hueco Esto la serie Lo habla Es como Bradley Sabía que Contra Mustang A poder No le iba a ganar Y que el man Estaba envejeciendo Y cada vez era peor Exacto Y este man Pues marica La primera quemada Ya inmoviliza a la gente Es como marica Estarse quemando Es un dolor muy Hijo de puta Cuando le quema los ojos A Envy Es como marica Esto es muy hijo de puta Esa pelea contra Envy Es muy mal parida Aparte que tiene fuego Y tiene puntería El hijo de puta Es una color La lengua Los ojos La ta 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 Con la lengua Bradley lo que hace es Atacarle el punto de ver Es como Ah estos son sus amigos Todo bien A mí me puede ganar Pero yo también tengo mi gente Y usted quiere que se muera la suya Como se murió Huge Ah no le gustó Listo Entonces mansito papi Démonos pasito Y eso me parece chévere Porque claro Conectan las dos cosas La debilidad de O sea la ira que le produjo La muerte de Huge Y sentirse responsable Que no se pueda enfrentar A Bradley Por esa misma razón Que tiene absolutamente Todo el sentido A mí hay dos cosas Que me gustan mucho Aparte ya todo lo que hemos dicho Dos cosas que me gustan mucho De Mustang Una Es Que además de ser No mentira Vamos a decir primero la otra Una que consiguió Su poder Por Hawkeye Sí Y que todo el tiempo El man está Pendiente O sea que eso Eso forma una relación Muy extraña entre ellos Porque es El man Además Esa no es extraña Esa es la que todo el mundo Estaba esperando Obviamente Todo fue puta Y no pasa nada Qué dolor Eso lo muestra Pero eso pasa Eso pasa Pero toda esta cuestión De que fue de la espalda De ella Además Que es esta mierda Que el papá Se haya puesto A ponerle Las fórmulas alquémicas En la espalda A la hija Y Esa es paila Marica es paila Pero es que toda esta gente Es muy paila Por eso es que Es muy cool Es muy cool ver tanta gente Tan defectuosa En tantos niveles Tanto que ella como Listo Ahora usted tiene eso Ahora queme en la espalda Esto no lo puede volver A tener nadie Es muy hijueputa Entonces eso genera Una relación entre ellos Muy tesa Y además Otra cosa que me encanta De Mustang Es que es un espía Muy mal parido Es toda esta parte De espía Y de estratega Y como maneja las vainas O sea claro No todas le salen bien Pero muchas La gran mayoría Si Y logra unas vainas Que uno dice Marica Como está logrando Comunicarse de esta forma Y como La forma como maneja Su grupo Incluso cuando se los mandan A todos a la mierda Igual No Es Es muy teso Eso es muy teso Me gusta mucho Para que pasemos de personaje La transición La conversación que La conversación que tiene Cuando pasa lo de Huge Con Armstrong Es como Le estoy dando una orden No No sé qué Y Armstrong le explica Por qué no le puede Seguir la orden Y en la explicación Le da toda la información Sí Pero estos dos hablando Mustang y Y Hokai Con código Morse Marica Porque la vieja Pues ya estaba En este momento Trabajando con Con Bradley Esa parte me encantó Es como Qué tesos Pues puta ¿Qué parte de eso Hablar en código Fuera coquetearse? Sí Uf marica Así Así es como se arma Un chipeo Dándole cosas Al público O sea Dando fanservice Que funcione En pro de la historia Eso es Además que la serie Lo hace Mucho Todo el tiempo Sí Y además Hokai Eso de Sí Eso de estar dando Todo el tiempo Fanservice Es que avance La historia Eso no es fácil Huevo Eso no es Que avance la historia Y que construya Personajes Es muy jodido Y esta serie Lo hace muy bien Sí Pero Risa Hokai Sí Es linda Pero no le gana El personaje más lindo A Armstrong A Armstrong A Armstrong Y además Que el huevo Él se sabe lindo O se cree lindo Que es lo que me encanta Que cada vez que lo muestran Sale como con estrellitas Al lado de la cara Y es como tal Igual que el esposo De Izumi La maestra Es como ¿Por qué Tiene estrellitas Como tan Kawaii Y que este personaje En serio Y que lo digan Al principio Como porque Tiene que desnudarse Para pelear O sea No tiene ningún sentido Ahora entiendo Mejor la referencia Al prisionero lindo lindo Y ahora me gusta más El prisionero lindo lindo Es Es muy Ese personaje es muy teso Porque bueno Por un lado Está la cosa Que en serio Le digan Porque tiene que Quitarse la ropa Y el man De la forma Es obvio O sea Pues sin esto No puedo pelear Punto Es necesario Y ya Pero algo raro De él es que Al principio De la serie Él siempre habla Que todo lo que hace Es una técnica milenaria De la familia Armstrong Y de un momento Para otro Deja decirlo Y me dolió Como esperaba Más técnicas De la familia Armstrong Pues no No es de un momento Para otro Pero es que ya En la pelea final Es como Esto ya no Siento que al final Ya no caben Este tipo de conversaciones De él Él lo hacía Como en las otras En las otras peleas Que también Transmutaba Se transmutaba A sí mismo Como armas Y era todo bello Así que lanzaba Esculturas de él mismo Exacto Al final es como Papi No hay tiempo De esto Hay que hacer Lo más eficientes Posibles Porque es que Se va a acabar El país Y eso es cool Porque también Se nota que al principio El man es un man Que está muy seguro De sí mismo Y muy seguro A pesar de Bueno Luego se empieza a saber Toda la mierda Que había detrás En su historia Y todo eso Pero muy seguro Además de su lugar O se veía muy seguro De su lugar En la nación A medida que todo Fue avanzando Con todo y todo Se ve como la confianza Se le cae un poco Sí Y ya no puede darse Los lujos que se daba Y tiene que empezar A actuar así Cosa que no pasa Con Mustang Porque Mustang Todo el tiempo Está en ese otro mood Es más la vaina Como de Poco a poco Armstrong Irse dando cuenta Joder puta Esto sí es tan grave Como yo pensaba Y no quería admitirlo Esa familia Armstrong es una chimba La familiar Es una chimba La hermana es genial también También es una chimba Pero es una parida Es una parida Pero es una parida Y es chimba También ver Como este personaje Es tan noble Y como siempre Está al servicio De los otros Al contrario A ser el gigante Súper fuerte Súper rudo Es un man Que siempre está pendiente De los hermanos Elric Que siempre Va y los cuida Que los lleva Y que por ejemplo Con Doctor Marcos Como bueno Yo no voy a decir nada Porque yo conocí Al Doctor Cosme Fulanito No al Doctor Marco Y pues está ayudando A esta gente Y cállese la boca Aunque yo sea Súper correcto Y tal Porque él se ve Como muy correcto Al ejército Es como Hay momentos En los que hay que Callarse la boca Y dice Me gusta Es un personaje Chimba Sí Además es que Él es el que Cronológicamente No en En la sucesión De capítulos Sino cronológicamente Es el primero Que realmente El primero Del ejército Que realmente En algún momento Para y se opone Sí Porque es el único Que en esa masacre Se va Y dice no más Todos los demás Y se quedan Incluido Hughes Que Hughes es como Un pancito Obsesionado Con su esposa Con su esposa Y con su hija Pero es un pancito Que participó Completo En la masacre No olvidemos eso Que claro Eso lo dejo Eso lo dejo Para luego No querer volver A tener nada Que ver con violencia Lo cual era una vaina Que a lo largo De la serie Como que uno decía Pero Hughes Es como todo Tibio O sea como que Esa parte como De que todos Si se le metían A esto Y Hughes era como Vayan ustedes Todo bien Vayan ustedes Y como que Y como que todo el tiempo Se escudaba mucho No pero pues yo tengo Mi esposa y mi hija Como voy a poner eso En riesgo Que no se que Y en verdad Es el man quedo Completamente traumatizado Después de esa masacre Si pobrecito De matar Inocentes Marica Es que Es que Y es que Y es que eso es lo que Tiene esta serie Esta serie Hace que se le humanicen A uno ese tipo de personajes O sea porque pasa Pasa Si uno no quiera Pasa Esos hijueputas Se hacen querer A pesar de que sean Unas gonorreas Full Metal Alchemist Hablemos entonces ahora Del mejor personaje De la puta serie Scar Que antes de ser ¿No era Armstrong? Si pero no Si pero no Armstrong es mi favorito Pero el mejor Es Scar Porque antes de ser El tío de Simba Era Un Si Antes de matar a Mufasa Era un Era un humano Era un refugiado De guerra Era un inocente Que También la evolución De ese personaje La amo Porque al principio El tipo era Un fanático religioso Completamente descabellado Peligroso Poderoso Que estaba en contra De la alquimia Pero él usaba Una especie de alquimia Para matar a los alquimistas Era un personaje hipócrita De mierda Loco Loco Peligroso Obsesivo Y fue cambiando A pocos Al final es uno De los héroes Pero el man Es el primero En admitir Arica Yo sé La cagué Y hay que arreglar Estas vainas Estoy en desacuerdo A ver Estoy en desacuerdo ¿Cuál loco? El man Mataba a nazis De loco Cero El man Matanazis El man Matanazis Si es así Porque el man Perseguía Solo A alquimistas Nacionales Si Que trabaja O sea que son Manes Que trabajaban Para el ejército Que fueron responsables De la masacre Exactamente Pero es que Pero eso es después ¿No? No El man Empezó matando Responsables de la masacre Luego simplemente A todos Edward El man No estaba metido En esa guerra Y sin embargo Escarlo quería matar Y este era un chino Que ni siquiera sabía Que había pasado En esa guerra Se metió con los nazis Pero la verdad Edward y Alfonso Llegaron cuando No sabían Que estaba pasando El man Mató a los papás De Winry Además Que eran civiles Médicos Eran civiles Eran médicos Exacto Y que por un ataque De xenofobia Solo porque eran monos Porque no eran De mi mismo color de piel Los voy a matar O sea el tipo Si tiene una cosa de loco Sistemáticamente Ha visto que todos Los de Armestries Están matando gente Y lo primero que ve Son dos hijos de putas La reacción del man Es súper cero Planeada de matarlos Pero no es justificable Entonces Yo se digo que el man Al principio Era un loco asesino Hipócrita Además Y se lo decían varias veces ¿Cómo así que usted mata alquimistas? Pero usted está usando alquimia Es como No Cáese la gente y muérase Y era un personaje Muy peligroso Era una gonorrea Era una bala suelta Porque además Era un Era un renegado El man Era un puto samurai No ninja Eran los renegados ¿Cierto? Los ninjas o los samuráis En fin Los ninjas Los ninjas El hijueputa Iba matando A quien se le viera Y era enemigo De todo el mundo Era enemigo De los homúnculos Era enemigo Del ejército Era un peligro En el malparido Y la evolución De él me gusta Porque lo que dice Es como Ok Si mate gente Y soy una gonorrea Pero ya entiendo Que fue lo que pasó Y entiendo Que la solución No es simplemente Echarme la culpa Sino reconstruir Y ayudar a reconstruir esto Y ese personaje Me parece una chimba Y también como Cambia su actitud Cuando conoce A la niña del panda ¿Cómo es que se llama? Se me olvida ella La niña del panda La niña pastidiosa Son Ronin Perdón Ronin Eso Gracias Entonces Claro Cuando conoce a la niña Al principio Es como China marica Quítese Si no la mato Ojalá la hubiera matado Pero después va conociendo Es como Ok Esta china sabe algo Y que también es algo cool Porque el man no se aprovecha de ella Cuando tiene la oportunidad Le dice Váyase Usted ya cumplió su misión Devuélvase a su país Check Pero siempre está Pues la interacción con ella Me parece cool Maricascar es un gran personaje Y es Y da miedo La gonorrea Da miedo Es un asesino Un hijo de putas Cuando mostraron Que el alquimista De hierro Creo que era Que era como muy duro Muy teso Papi En dos minutos Lo sacó Es como Uff Y yo quería ver una pelea Tú a tú Contra Contra Eduardo y Alfonso Y menos mal No pasó Porque las peleas con ellos Eran solo charladas Era una pelea de gallos Eh Pero cool Maricascar es una chimba A mí siempre gustó El personaje de May A mí tampoco me molesta Yo la odio Qué raro que sea Juan Dapol Que la odia ¿No? Escar Escar Me parece chévere Porque por eso Que dice El ciclo de odio Tiene que parar Que es lo que le dice El maestro Y eso me parece teso Porque también es como Pa' que hijo de puta Seguimos matándonos O sea ¿Qué voy a conseguir Con esto? Pero también me gusta Porque El man Sabe que hizo mal Es que yo ni siquiera Sé si el man Cree que hizo mal Es como que Al final dice como Esto igual No me va A dar la satisfacción Que estoy buscando Y eso me parece chévere Es como ¿Qué es lo que puedo hacer? Es destruir El destruir A los putos nazis No es matándolos Pero como que Su objetivo No 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 cambia El man aprende Y dice Sí Los hijueputas Que mataron a mi gente Tienen que acabarse Y eso no es matándolos Porque si no Me va a molar Toda la hijueputa vida Eso es Unirme a esta gente Entendiendo los motivos Y destruyéndolos De verdad Y eso me parece Teso Como que no es como Ahora soy bueno Sí Es muy lucha Contra las drogas Men Ya sabemos que fumigando No se va a poder Y La guerra contra las drogas No funciona Exacto Y ya las drogas La ganaron esa guerra Hace mucho Ni siquiera Los narcotraficantes Toca cambiar A las drogas les importa un culo Sí Toca cambiar la estrategia Y sí Es Carlos que hace eso Es decir como Sí Cambiemos No hay de otra Y es una chimba Es una chimba Ese personaje Y la pelea Contra Bradley Uf puta Visualmente Es hermosa Claro está Que Bradley estaba herido Porque yo creo Que en condición Uno a uno Maricada No le ganó a Bradley Bradley lo dice Y el mismo Escar lo dice Usted le ganó Sí pero Ey man Estaba casi Exacto Me lo entregaron Blandito Pero de todas maneras Es bonito Porque es para decirle A la Armon Como Su parcero No murió en vano Sí Eso Sin saber Que se lo está diciendo Porque Una vez que el man Ya venía herido Si no Yo no creo Que no hubiera podido Esa pelea Esa pelea Es muy tesa A mí lo que me gusta Sí A mí lo que me gusta Mucho Bueno Todo lo que han dicho Escar es un personajazo Algo que me gusta mucho Porque además Algo que me gusta mucho En general De como lo hace la serie Es Toda la cuestión De simbología Como Como Muestran El personaje avanza Y al mismo tiempo Se van descubriendo cosas de él Gracias a eso Y es como Es solo cuando él Entiende que tiene que romper Con este ciclo de violencia Y todo eso Que revela Y por primera vez Usa el otro brazo Del hermano Que es el que no había mostrado Ni había En ningún momento Él solo mostraba un brazo Que era el brazo que destruía La derecha La derecha La que destruye Exacto No la izquierda La que reconstruye Crea Exacto Sí La que piensa en el futuro El cambio es ahora El cambio es ahora Este país es de los nadie Es malparido Entonces Es Es muy cool Que es hasta ese momento En el que él dice Ok Tal vez entonces Puedo dejar Parte de mi trauma atrás Y también hacer Esto También hacer Esta otra parte Porque el man siempre era Como yo vengo a destruir Y que otro Llegará a construir Encima de lo que yo destruya Porque también era una cosa Como de Yo no merezco Ser quien construya Yo no merezco Ser quien crea algo acá Ni merezco ser alguien Que vaya a vivir En este mundo Después de lo que estoy haciendo Es como todo este concepto De Yo vengo a Hacer lo que nadie más Puede hacer Y quiere hacer Pero soy consciente De que eso me hace Me hace no poder Vivir en ese mundo Que estoy queriendo crear Por eso no tengo nombre Por eso no tengo nombre Exacto Y se niega A A O sea Borra su nombre anterior Se queda con el nombre Que le ponen Sus Víctimas Porque él se vuelve Eso Un scar Una cicatriz Full Metal Alchemist Full Metal Alchemist Esta fue La primera parte Del episodio De Full Metal Alchemist Donde hablamos De Scar Y de los perros Del ejército Vamos a hablar De la segunda parte De la gente De China Y De los hermanos Elric ¿Esos quiénes son? Unos gemelos Creo Un bajito Y uno Grandote Ok Nadie los ha visto Por ahí Nazis como ellos son Nazis Entonces Pendientes del siguiente capítulo De Estúpido Nerd Y pendientes de las boletas De nuestro final de temporada Muchísimas gracias Don Diego De nada Muchísimas gracias Don Boris Muchas gracias a ustedes Y nos vemos en la parte 2 De Full Metal Alchemist Full Metal Alchemist